Muy buen día para todos, tenemos que hablar de la noticia que convulsionó anoche las redes sociales y el país. El exsecretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, se encontraba desaparecido desde el jueves. Esta persona había declarado como arrepentido en la causa Cuadernos K, pero ahora lo que sucedió de último momento ha sido encontrado muerto, maniatado y mutilado, y también golpeado y atado con precintos en la casa de uno de los cuatro sospechosos, de las cuatro personas que están detenidas. Y según fuentes de la provincia de Santa Cruz, se había tratado, se trataría de un crimen pasional, extorsivo pasional, es como lo dicen. Como dije al principio, él había declarado en la causa Cuadernos K el año pasado, sabía mucho de la familia Kirchner, obviamente había declarado en contra de ellos, y bueno, por eso se está diciendo en las redes sociales que lo mandó a matar Cristina Kirchner, esto aún no se sabe, están diciendo también que es un disman 2, perdón. Así que bueno, es todo minuto a minuto. Hay que destacar también que cuando estaba Macri en el poder, había una ley del arrepentido que les daba como una cierta custodia o seguridad a los arrepentidos, de que no les iba a pasar nada cuando declarasen. ¿Qué es lo que pasa? Llegó Alberto Fernández al poder, derogó esta ley, y todas las personas arrepentidas que declaraban en causas de corrupción se quedaban sin esa seguridad. Es decir, que vivían constantemente amenazados y con miedo. Fabián Gutiérrez había declarado que vivía con miedo porque vivía amenazado porque había declarado contra los Kirchner. Como dije, estos minuto a minuto van a salir noticias y temas nuevos minuto a minuto, así que los vamos a mantener al tanto. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, ponen me gusta, y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos. Gracias a todos.